Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un gameplay del juego Patron, que es un juego de supervivencia, de gestión de colonias, de ciudades Y bueno, pues vamos a ver que tal es, ya sabéis que estos juegos me suelen flipar bastante Lo podéis conseguir en Steam, está a 19,99, salió el 10 de agosto Y bueno, pues vamos a ver que tal, de momento ya un plus es que está en castellano, está en un montón de idiomas, por cierto Y bueno, ya veis que no he jugado nunca, es mi primera partida y la voy a hacer en directo aquí con vosotros Bueno, aquí partida nueva, el nombre del pueblo Aquí vamos a elegir estandarte Bueno, volcán, un volcán inactivo de mina al área con varias islas Islas fértiles y secundas escarpadas Dificultad normal, fertilidad de suelo alto, riqueza alta y clima tropical Mediterráneo-Pacífica, una isla que casi parece mediterránea con mucho suelo fértil, marcada por bahías y encenadas Haciendo a un lugar que tu gente estar orgullosa de llamar a ver Pineritje, nombrada por el denso bosque de pinos a través del área Pineritje también cuenta con pastizales dóciles excelentes para la futura agricultura Así bueno, ya vemos que depende del mapa pues la dificultad cambia, la fertilidad cambia, encima todo Hay un montón, hay un montón eh Vamos a poner mediterráneo Vale, lo prestalecido Vamos a poner lo prestalecido Quinto carnada Vale, recurso, población Frecuencia del evento mineral, clima, reembolso por los demolicientes hasta el mes de inicio y disfruta No sé que significará 10, 6, 3 Puede ser que sean adultos, niños, no sé Ahora lo verán Y se ve, se ve muy chulo eh Yo he estado viendo varias fotos y varios vídeos del juego Y en realidad se ve super guay Bienvenido patrón Sé que antes se pronunciaba patrón, pero es patrón Tus ciudadanos ya han construido la caldía y están listos para tu guía Enfócate en conseguirles a tus ciudadanos un lugar para vivir Alimentos para comer y leña para mantenerse calientes Hay algo raro creo El invierno se acerca y depende de ti el prepararse para ello a tiempo Pista, construye casas, consigue mejor el refugio de recolector para producir comida Construye un aserradero para producir leña Y construye un depósito cerca de edificios de producción para agilizar el transporte Y aumentar el tamaño máximo Vale, pero tenemos tutorial, osea que ni tan mal Eh, vale Eh, aquí tenemos pues lo que viene siendo El año y bueno, la fecha y los grados y todos los recursos Son monedas, comida, herramientas Mira, mira como son Pues si, por lo que parece Eh, esto Son diez adultos, seis jóvenes y tres niños Son cinco familias A ver, no se puede pausar Si, se puede pausar Eh, puntos de influencia Los puntos de influencia se usan para promulgar Decretos a través del panel de políticas y ayuntamiento Vale Eh, felicidad Vale Cuanto más felicidad Vale Un nivel bajo de felicidad hará que tus ciudadanos dejen el pueblo No olvides que tus ciudadanos te mirarán con cariño cuando haga su vecindario más bonito Está claro Cuanto más 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 Bueno, estos son los recursos Lo podemos cerrar y ya no se donde abrirlo Jake Ah Supongo que será aquí Bueno, tenemos varias estadísticas aquí te pone los mensajes que nos van a ir apareciendo la asistencia los residentes nos explica quién es cada uno la edad, género, profesión, clase felicidad y de quién es cónyuge ¿vale? crecimiento, clase, felicidad ¿vale? y edificios edificios del pueblo y demás vista mapa, alterna cuadrícula ayuntamiento aquí sacaremos los decretos que iremos añadiendo ¿vale? esto supongo que será una especie de talentos o de investigaciones que vamos a ir lanzando en forma de decretos hay de gobierno, de economía, de producción y de social vamos por abajo, pues hay más cositas vale el tablón de trabajos ¿vale? podemos poner esto me recuerda a juegos tipo en Night and Merchants y cosas de esas que tú realmente no cogías a la persona le decías tú vas a ser tal tú decías tengo 10 trabajadores pues quiero que dos sean leñadores dos recolectores y dos cazadores y ya el juego te encarga de decir tú tú y tú para para lo que sea vale y la asociación para dar rápido vale esto es escasez de vivienda vale aquí nos va a ir diciendo lo que necesitamos tengo una pregunta no puedes seleccionar a la gente vale vivienda esto es para construir este es el menú de construcción vale pues es bastante simple interfaz y está guay vale vamos a ver el tutorial mover la cámara perfecto esto es la guila esta eh si quieres mover la cámara más rápido la rueda para acercar y alejar como la gran oh está guay la vista aérea eh vale a la Q a la E para girar eh bueno para interactuar el botón izquierdo los ciudadanos tienen una urgencia de superar de vivienda los ciudadanos que tienen un lugar para vivir son más felices y pagan impuestos entonces eh ¿cuántas piedras ten? vale voy a hacer directamente casas o sea sí vale he visto que nos pone aquí nos ponía exactamente edad vale nos pone cancelar añadir cambiar modelo a ver anda hay distintos modelos de casa eso me lo hago yo o la terminación ¿qué tal? está guay eso nos vamos a poner la casa de toda la vida y tenemos que poner cinco ¿vale? son cinco también lo que tenemos tenemos que poner cinco mi pregunta es si quitan los árboles a medida que nosotros construimos entonces vamos a hacer las cinco casas aquí una al ladito y la otra están vecinitos vale ahí está vamos a quitar el pause nada es gratis y en las cosas no cuestan monedas necesariamente vale marca algunos árboles para recolección vale árboles para recolección tengo que darle aquí despojar vale reunir todos los recursos le voy a dar ¿no? es mejor que que voy a quitar todo esto de aquí porque también me molesta la vista vale hacer cadenas de producción eficientes radica en tener información valiosa vale vamos a darle velocidad al tema podemos poner la velocidad en por 10 eso es interesante entre las necesidades básicas de tu ciudad la comida es su prioridad número 1 está claro las granjas ¿no? bueno vamos a hacer primero el refugio de recolector quitamos también de aquí pues aquí estamos consiguiendo una una ciudad me gustaría saber una cosa no se les puede cambiar el nombre la mayoría de los edificios requieren trabajadores para operar en este caso el refugio de recolectores necesita recolectores que de hecho salgan y reúnan varios hongos y frutas para hacer eso vale con lo que hemos dicho antes vamos a darle los trabajos aquí y metemos vamos a meter un cargador pero necesitamos dos recolectores vale la ruta de transporte demasiado larga puede ocasionar ser problemas construye un depósito lo he visto por aquí depósito patrón patrón se trata de cadenas de producción lo cual significa que transportar recursos entre varios edificios es esencial los caminos vale se aproxima limpiando vale para empezar vamos a asegurarnos de que tengan un suministro sustiente de leña pues nada vamos a edificios y cabañera de huerta bosques ahí y ahora vamos a hacer el aserradero Dios que vale y ahora aquí pues trabajos tenemos un guardabosques y un leña dorsio las vallas y los hongos no son suficientes para mantener a tus ciudadanos alimentados felices y saludables construyen un paillon de caza vale paillon de caza no sé que ponía ahí si tu pueblo va bien puedes permitirte decir esto ahora ya sabes lo básico sobre gobernar tu pequeña y pintoresca comunidad cuida a tus ciudadanos y tu pueblo prosperada ignora sus súplicas y puedes esperar problemas buena suerte patrón ok vale mi pregunta es acaba de nacer un niño vale esto es lo que quería saber vamos a poner igualmente un refugio intervención real el rey se ha dado cuenta de que tenemos problemas con la producción de comida no está complacido pero parece que está dispuesto a asistirnos para poner a la colonia en posicionamiento en funcionamiento vale gracias señor rey nos han enviado maíz vale vamos a poner vamos a hacer granjas creo que se podían hacer granjas creo que no me deja todavía hacer granjas señor vale ¿cómo podemos usar el centro urbano? funciona cerradero para producir leña partida de madera herman la casa estos son los que han tenido el hijo Úrsula la cera la mujer tiene 17 años o sea a correr y aquí el el hombre tiene 17 queda así independista esta gente bueno ¿qué es? ¿qué es? ¿Qué? 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 Vale, posa, posa luego, reduce la probabilidad de nilte. Vale, la torre de vigilancia la vamos a tener aquí, justo al lado del mundo. No, 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 no. Que no, 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 no. No, 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 no. La torre de vigilancia la vamos a tener aquí. A ver, hace hasta la red. Adiós. Ya. Adiós. Adiós. Problem. ¡Adiós! o salón de salud hemos aislado en las casas para que es más calentito no hay comida en el almacén vale, pues expandí esto fallan de la casa ¡ojo! ¡gracias! ¡precio! va a aumentar la producción durante el invierno porque es importante ¡hola, verde! ¡muchas, muchas, muchas gracias! ¡ah! ¡son buenas! ¡mueran, por favor! ¡hola, verde! 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 ¿Vais a ver mi primer whippet? Sí, vais a ver mi primer whippet. No era tan fácil. Estos no están... Estos están muriendo, mueren de hambre. Un clásico. Bueno, están felices, pero muriéndose, hay problema. Prefiero que se vayan aquí. Bueno, queda uno que es el señor George, 21 años. Es cargador. F. Vamos a poner volcán, que era la partida que venía al principio. A ver si... A ver si es más fácil. Eh, pero está muy chulo el juego, eh. Me está gustando un montón. Muchísimas gracias por esa sub pernencia. Luego te doy el cafre y la llave, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ver. Bueno... Había bugado esto y seguía saliéndome al George. No hace falta que muestre el tutorial, porque ya sabemos lo que no hacer, ¿verdad? ¿Por qué se me están muriendo? Ah no, eso sería de la otra partida, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El depósito ya lo estaba haciendo. ¿Losiano se está marchando por por qué? Por qué? Señores, estoy intentando... Vale, vamos a reiniciar. ¿Se puede reiniciar? Vamos a dar la partida nueva. Y vamos a hacer una cosa muy importante. Pausar el juego y hacer todo lo que quiero hacer. Y luego ya que hagan. Porque si no, no voy a conseguir avanzar nunca. Entonces vamos a llegar aquí, vamos a pausar, vamos a hacer esto. Vamos a ir a otra cosa. Vamos a hacer... Vimos el refugio, lo vamos a poner aquí delante. Ahí delante no. Es casi. Vale. Eh... Hayan de cata Hay guardabosque Cerradero Y no tengo más nada Perfecto Pueden poner eso La de consulta Investigación La de consulta Están consiguiendo lo que les da la gana primero Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Por un niño El pescador El pescador da comida Y se está acabando la comida El rey está complacido de que la nueva colonia esté mejorando lentamente Y ha asentado las bases en la ciudad floreciente Y se te ha recompensado por ello Gracias, el rey ¿Por qué? Cuando lo cojo Ah, vale, esos son los recursos que yo tengo Vale, vale, vale No he dicho nada Pero sí La gente con las asociaciones Venga El aserradero lo tengo aquí Vale Eso tiene una caña del herbolare El tema es que el dinerito Me está costando recolectarlo Pesca en hielo, chaval No hay ningún residente en el refugio Lo cual es bueno Aquí vivirá el niño de cuatro años Solo No entiendo nada Pero bueno No entiendo nada Pero no Nosotros Te he dicho nada ¿Qué? No 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 Hay de todo, eh Religión Giración Lealtad Seguridad Salud Educación Productos básicos De lujo Impuestos Viviendas Ahí ha nacido otro Y vive uno solo también De 11 años La niña Vale Vale Vamos a hacer la cantera, ¿no? Ética Falta ética Y mate Vamos a construir aquí Las dos minas Para hierro Y voy a poner aquí Otra capilla Y otro pojo En cuanto se pueda ¿Por qué no me están Dando impuestos Las casas? Me recuerda también mucho A juegos tipo el Zeus No sé si os acordáis ¿Qué juego es? ¿Es esta pausa? ¿Por qué esta pausa, tío? ¿Pausa? Nada Le habré dado sin querer Va, pues es un jugazo Anda que me he echado yo Ahora se hace jugo Un oso ¿Qué hay los osos? ¿No? Vale Vale Tengo 59 de comida Es que produjo 69 Y uso 105 Al mes Winter is coming Acabo de sacar un loro De winter is coming O sea, lo cual quiere decir Voy a palmar ¿Por qué no tienen hijos? ¿Por qué? Yo creo que Que no tiene hijos Pausa En la casa Lo cual Lo cual Quiero Me hecha Lo cual Lo cual La casa El 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 Lo cual La Para llegar ahí Tengo que este Empezamos No hay comida en el almacén No entiendo No hay narices A lo mejor me precipito Demasiado en construirlo todo Ya, ya sé que tienes ¿Era eso? ¿Que me precipito? No sé Yo creo que va a ser Todo el problema De que han dejado Un niño de 4 años Viviendo solo 5 ya Aquí hay algo que se me escapa Es algo que se me escapa Y mucho ¿Era por esto? Porque si no hago eso No van a recolectar nada ¿He que se me escapa? No, 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 no Sus ciudadanos están muriendo. Son muy totre. Sin hierba. Yo que la hierba me da igual. Nada. Vale, vamos a partida nueva. No, lo vamos a dejar tal cual va. Y vamos a intentarlo. Construyendo nada más que el refugio. Y poco a poco vamos construyendo las cosas. Es que no entiendo. Vale. No. No. Hacemos dos refugios. Hacemos dos refugios y probes y ya iremos haciendo las casas. Vale. Vamos a hacer... Los cargadores son trabajadores especializados dedicados a llevar recursos por el pueblo. Desde y hacia los almacenes y edificios de producción. No construyen edificios, pero si transportas los recursos 10% Vale. Vamos a poner... El recolector... Y el paballón de caza. Vale. Estás dos. Está muerto uno. Vale. Ya ha sonado el gong. Estaba a muerte. Vamos a mantener... Esperarse. Vale. Este le vas a dar toda la prioridad. Estaba akgistos en un rato. Oh. Hay ninguno. Están siguiendo esa. Pueden mandar a que hagan eso Por favor Por eso es hacer eso primero Están haciendo fotos antes que ese Adecuada Pero si no la construyen Están construyendo todo Menos eso Y el depósito Sin depósito ¿Qué van a hacer? ¿Qué hago yo con esta gente? ¿No me hacen ni caso? No me hacen ni caso ¿Alguien me explica ¿Qué puedo hacer? Vale Vamos a empezar la partida nueva Continuar Continuar Y ahora solo voy a poner El refugio Para que lo construyan Prioritariamente Y cuando ya hayan hecho El refugio Pues voy a ir Haciendo depósito El refugio Ya lo ponen Y si Las La ¡Gracias! 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 Vaya por dios, llevo hablando no se que, no se cuanto tiene, dos, que digo que no tienen leña, entonces de comida no nos vamos a morir porque ya he conseguido que la comida se atleta, vale, ahora les falta leña para poder procrear, que por lo que parece no procrean por eso Leña, si ya está, ya está cogiendo leña, vamos a seguir investigando que vamos en un buen camino, necesitamos 200 monedas para la cabaña del carpintero y ya el siguiente es la sala de reuniones que es lo que nos permite hacer granjas, vale El pobre va a trabajar sin descanso ¿Y esto qué? ¿Piensan construirla algún día? Polina, la leña es que parece que se la come, ¿no? Algo Eh, han tenido dos, ah no, es que se han hecho mayores, que hayan tenido, se han hecho mayores, vale Bueno mayores, aquí te puedes independizar con cuatro años No me ha marcado, eh Hasta que no construyan eso, no voy a seguir Construyendo cosas, ¿por qué? ¿pa' qué? Vale, parece que ya vamos teniendo leña Tenemos tres niños Ya mismo se hacen jóvenes Y cinco jóvenes que ya mismo se hacen adultos ¿El adulto qué es? ¿Con 12 años? Sí tío, con 12 años ya eres adulto Pues mira, estos dos ya mismo son adultos Es un poco prematuro, ¿no? Parece un poco Bueno, parece ser que estas casas no se pueden mejorar Entonces, no sé, yo sí he cometido un error Porque no sé Porque no sé Ojalá Este mole de edificio, vale Enviado una embarcación llena de productos a nuestra villa ciudad Está genial, gracias Gracias, señor rey Espera, primero que construyan eso Ojalá ya lo han hecho Y vamos a hacer casas Cada poquito para esto Me temo Que sea como el Zeus y todos estos juegos Y que Necesites Que el vecindario sea bonito y todo eso Y eso era una paranoia La verdad Vamos a ver Que edificio construimos ahora La cantera Vamos a construir la cantera Y cuando ya hayan construido la cantera Seguimos Pero nada Siguen sin tener hijos, ¿eh? Estamos failando en eso, ¿eh? Vamos a construir Casas Que sea de una en una Tenían ganas de irse hasta casa, ¿eh? Vamos a demolerlos, esos A ver Mis señores, los consejeros de rey Han enviado una lista de peticiones No se ha señalado una razón oficial Solo una lista Vamos a darle lo que quiere Ya No nos interesa Ahora mismo Guiar la pata Como ya Estuve armor No nos interesa Como ya No nos interesa ¿Han construido eso? No sé por qué construían antes Esto de aquí Que lo que les han mandado allí Quizás es que les falte algún tipo de algo Falta madera Madera tienen un mundo Ya verás como enseguida empiezan a A tenerlo Me encanta esto de que hayan distintos modelos No he probado si en los demás edificios hay distintos modelos Ah, ya podemos empezar esto ¿Han construido eso? ¿Por qué no construían esto? Necesitamos definitivamente Necesitamos más Más gente Y todo Se ha hecho ya A tope Ya podemos Poner decretos ¿Eh? Pero no tenemos nada inmigración ¿Por qué? Esto Pero nada de nada Que no entiendo Inmigración noventa Sin hierro no hay herramientas Si es cuando en verdad No hay problema ya Pero es que no consiguen No entiendo A ver si vienen a construirlo A ver si vienen a construirlo A ver si vienen a construirlo Aquí tenemos el niño Independiente De 10 años Aquí tenemos el niño Octubre Ya mismo Nos quedan dos meses Para que Para tener tres Adultos más Seguimos No va a seguir investigando cosas de estas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No hay suficientes trabajadores. No, no. 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 Mira, que lo conseguimos, que lo conseguimos, estamos ahí y vamos, dándolo todo. La gente tendrá un animal, o sea, tendrán descendencia por ellos solos. Vale, parece que estamos consiguiendo reflotar la comida y que no nos vamos a morir de momento de amor, de momento. Tenemos más niños que pronto serán adultos. Dos casas más. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé que vaya al suelo poco a poco haciendo porque es que no tengo más gente para poner. Vale, vamos a seguir consiguiendo edificios. La cantera ya la tenemos, que es esta, ¿no? Vale. Pues nos faltan más. Ah, monedas. Vale, genial. Vale. Vale. No sé como Warmer. Deberíamos temblar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo que tenemos a cinco jóvenes que en breves serán adultos! Hemos dicho que a los doce se hacían adultos Tenemos aquí a Agnes, Jacob, Gladys y a Robert, no sé... Ah sí, a Godfrey y Madeline Recuerda que Robert no es joven, es niño todavía Un niño muy feliz ¿Tenemos un obrero? ¿Es un obrero? ¿Por qué tenemos un obrero y el resto no? No sé quién es Ah, mira El Christopher, porque es un obrero, tío Puede ser la fuerza laboral en los campos, ranchos y tiendas de fabricación de cama baja Queda flipando Queremos un obrero, tío Ojo, a ver qué quiere ahora La corona tiene iniciativas por todo el mundo Y es el deber de cada subtítulo ayudar a hacer que esto suceda De ahora en adelante el rey aumentará los impuestos de ciertos productos Que nos sigan exprimiendo Hola, Asilto, ¿qué tal? Oye, ¿está costando pillar impuestos o qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta casa? Ah, porque no es adulto todavía Un niño de 11 años viviendo ¿Por qué no dicen no tiene impuestos? 270, 170, 280, 170, 170, 255 y 0 Pues esto no está claro, ¿eh? Los niños de 6 años no se deberían de independizar ellos solos Además, los niños tendrían que estar en el refugio, ¿no ahí? No sé cómo hacen los cálculos estos ¿Y ese? No sé cómo hacen que les salto Cuando llegan los cambios no sé cómo eran los cambios ... ... ... ... ... Perdona a la loca esta Ah, por qué ... ... Y pues Sin coñas el juego está Muy chulo Es un juego de los que yo me puedo pasar Ahora jugando ¡Ojo! Tenemos 21 adultos Tres obreros, pero No lo entiendo ¿Eso es porque son inmigrantes? ¿Cómo puedo saber quién Quién viene y quién nace? No lo puedo saber, ¿no? ¿Qué lo puedo saber? No lo puedo saber Tengo mucha de cómo explicar eso Que por mí es perfecto, ¿eh? Que por mí vengan todos Porque me están haciendo La cosa Vale Voy a poner otro cargador Y los niños siguen Estamos en baja Ah, puede ser que hayan crecido Y hayan nacido más Y han nacido dos Nada, que estoy viendo Y ahora han crecido Los que tenía ahí Ah, pues no están aquí Madeline y Godfrey están aquí Y tampoco se sabe época No sé cómo Tampoco se sabe el mes en el que crecen Nada Vale Vamos a... Uh Comerciante pirata Mi señor comerciante independiente Ha llegado No tengo muelles Pero aún así vienen Eh... A juzgar por el aspecto De su tripulación En verdades independientes Pero muy probablemente También piratas De cualquier modo Desean comprar Algunos de nuestros productos Debería enviar a la guarnición A lidiar con ellos Y mandarlos lejos No quiero tener nada que ver Con una escoria criminal Consigo lealtad Y seguridad Wow Pero consigo 920 monedas Pues lo siento mucho Lo siento muchísimo Vamos Necesito hacer Ciertas construcciones Que no tengo todavía Aparcan en doble fila Sí, sí Ya me dan cuenta Y 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 ya me dan cuenta Acabo de guiarse Pero tengo aquí Un montón de huecos Para que la gente venga A ver, ¿con su bienes ya o qué? Hemos dicho que Las monedas preinstaladas y mirantes a viajar desde el viejo mundo y un insta a tu pueblo Ah, pero... 1560 al año No lo hago esto yo, pero vamos No sé yo si voy a tener que dejar de producir cosas de estas Son muchos No puedo mirar Esto Esto es lo que gasto o lo que gano Vale, en principio Voy bien Lo que pasa es que no podemos gastarnos mil y pico al año Porque entonces nos van a dar pa'l pelo Necesito más casas ¿Me han conseguido eso ya? ¿No? ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué están haciendo esos trabajadores? Aparte de nada Herramientas Ah, claro Estoy intentando hacer la herramientería esta Y no tengo herramientas Claro, ¿cómo la voy a hacer? Ah, no Esto es la herramientería, no Esto es la herramienta Y ahora no tengo ni madera ni piedra La madera sí tengo La piedra también tengo Construir, construir Oh, ya tengo 22 Adultos Un barco hundido Un barco hundido en la costa de nuestra bella ciudad Deberíamos enviar a un grupo de búsqueda A ver qué pueden hallar Vale Vale Yo creo que voy a atraer a los niños y a los adultos Necesitamos más gente Claro que sí Claro que sí Vale Aquí ya lo han construido Con lo que salga de aquí Construyen este Vale Hasta ahí bien Oh, necesito Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Que mezcla de músicas Como mola Muchas gracias Esito De verdad Muchas, muchas gracias Luego te doy El café y la llave ¿Vale? Muchísimas gracias En serio Porque los recursos que se requieren de producción No están llegando a ese edificio Que necesita Carbón Claro No tengo mina de carbón Como van a hacer la mina de carbón O sea, como va a tener carbón Ahí tiene la zombie Aquí tienes dos casas más Madre mía Con siete jóvenes Espacio de inventario abajo ¿Sí? Vamos a crear otro depósito Vamos a ponerle aquí Un simple seto Medievo mix Sí, está Estaba ahí con las dos musiquitas a tope Va, 1843 de comida Vamos Que nos sobra Así que Así que ¿Qué hacemos? Vamos a mejorar Todo esto Vamos a empezar a hacer casitas Vamos a empezar a hacer casitas de aquí Vamos a empezar a hacer casitas de aquí Qué perfecto, ¿eh? Vale Menos para que aquí ya no hayan Residentes Las gallinas Pues sí que procrean ellas What the fuck Yo pensaba que no Vale, vale Y a Lessie Que no van a tener clavos Sin trabajador No, 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 no Vale No, no, no Uy, casi le da algo Reliquias nativas La expansión de nuestra ciudad Es enterrada en una villa nativa abandonada Y un cementerio al parecer En algún otro lugar espiritual Vaya Las noticias se han extendido rápidamente Y parece que tanta rey como la iglesia tiene interés El rey lo quiere todo mientras que la iglesia Espera compartir el botín Nada A darle Dinerito Oh Go, go ¿Eh? Vamos a poner guardia A ver, sí que los hay Sí que los hay No mientas, señor Vale, vamos a poner nuestro primer Decreto Que va a ser este Eso sigue investigando Oh, no tengo hierro ¿Qué está pasando con el hierro? Y con la piedra Estamos a la cruz Aunque en verdad es que necesitamos Las herramientas de estas Para hacer la cabaña del carpintero Eso ha regalado Mayer Bueno, vamos a hacer los muelles Y ya por fin, creo Que no me deja confluir Que si los ponemos aquí Está demasiado cerca de La gente, ¿no? Ahí Total Piedra Falta piedra Para todo esto Bueno, al menos en los refugios Ya no hay gente ¿Hay alguna casa vacía? 17 Ah, pero será Ah, pues sí Hay casas vacías Esta está vacía, por ejemplo Vale 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 ¡Gracias! Y pues esta partida al menos parece que va bien Lo hemos conseguido chicos A tope ¿Por qué tiene eficiencia cero? Es que no lo entiendo Amigo Béfico Ha hecho donde me ha dado la gana Problemas de almacenamiento Manifestación Una infestación Manifestación digo yo Una infestación de rata En los almacenes Manifestación Bueno Esto lo vas a pausar y de hecho la uso demol La pausar Demol Demol es... O cosa Y esta cuando tiene producción Espera, espera La pausamos Es la de emuletas Esto es que tiene una eficacia en cien Vale Y ahora Esta es la de carbón Nos falta La de hierro Tiene un coquete también Una Es una Gracias Gracias Bien Tenemos 2.700 de comida Yo creo que de hambre ya no nos morimos Y ahora con esto funcionando de verdad Lo que ya vamos a hablar de otra cosa Ahora sí Ahora sí que sí No hay suficientes lujos Disturbidos Vale, lo pongo Esto da igual donde buscas, ¿no? Vale, vamos a meter el mismo Esto pues vamos a meter otra La torre de Y otra aquí A ver... Y otra aquí 13 niños 13 niños y 100 estamos a punto de pasar el año ojo tengo muchas cosas en construcción voy a esperar un poco de suficientes trabajadores reenvía su saludo reenvía comida me ve cara de gorda 14 niños ya estamos haciendo un vuelo genial eso pensé que le falta piedra y hierro vale para ahí vamos a ver ¡Gracias! ¿El parque? No he visto el parque pequeño Mira, me gusta ¡Gracias! Vale Un parquecito 31 adultos Ahora sí que está prosperando bien Creo que tenemos exceso de comida Pero bueno No hay suficiente dinero Vale, eso es lo malo de que vengan los obreros Que quieren más lujos Y luego ya cuando tengamos clases más altas todavía, peor Tengamos comerciantes o burgueses Vamos, ya para y vámonos Tengamos Las llenas de espada pues está muy chulo aquí lo vamos a dejar chicos a mí me ha gustado mucho o sea me parece muy guay le volveré a dar y tanto que volver a dar o sea y todavía no hemos visto más dificultades hemos llegado a conseguir una estabilidad pero nos falta nos falta mucho pero mucho 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 y para tener un poblado que sea perfecto o sea una ciudad que sea perfecto y que tengan todos los todas las clases y que estén satisfechas y eso es una locura es difícil y mola porque no es el típico juego fácil que lo puedes hacer todo sin prácticamente preocuparte o sea hemos tenido que huipar un par de veces o tres para para poder conseguirlo y eso que está en dificultad normal no quiero saber lo que me costaría la dificultad difícil así que nada como siempre subiremos el vídeo a youtube cualquier tipo de sugerencia comentario o crítica que dais hacer siempre constructivamente por favor hacerla en los comentarios del vídeo y nada mil gracias por haber estado aquí en este gameplay chicos y nos vemos en el próximo hasta luego gracias por todo adiós